Hola, hola gente linda, buenas tardes, miren aquí estoy haciendo mi comida, estoy dorando este plumilla, pasta, así se le dice, a estas que están cortitas y porque voy a hacer pollo con papita y pasta, ya que lo tengo, ya estoy dorando la pasta, y ahorita le voy a echar lo que licue, que se sazone tantito, que se sazone, y ya se lo voy a poner al caldo, es pollito, porque se me antoja un caldito de pollo, ahí lo voy a dejar que se sazone el guiso, y ahorita se lo voy a poner, aquí tengo carne molida con soya, que eso hice ayer y me quedo, miren, es carne molida con soya, la guise, le puse chile, dos chile pasilla, le puse tomate, cebolla, ajo, y le puse también unas pasitas, y eso es lo que me quedo, salió muy rico, como para comer con tortilla frita, me encantó y eso me quedo, lo voy a guardar o lo voy a, lo quiero hacer en unas empanadas, pero no se si hacerlas ahorita o hacerlas mañana, pero por lo pronto ahorita quiero caldito, para comer, mi hija se regresó de la escuela en la mañana, este, ya no se quedó, la regresaron, porque se sentía un poquito mal, le doría la garganta, y este, y ayer pues vino con dolorcito de cabeza, pero pues no tiene gripa, no tiene nada, es que dice que venía en el pochi, y como el pochi lo llenan mucho de niños, meten varios niños al pochi, dice que el pochi venía encerrado y ya venía acalorada, y eso la hizo que se sintiera mal y le doliera la cabeza, pero ya después se le quitó, cuando llegó comió y se le quitó, pero hoy dice que le dolía la garganta tantito, pero pues en la mañana no me lo dijo y en la escuela, pues le preguntó al maestro, el maestro que sale preguntó y le dijo que se sentía un poquito mal, y ya este, la regresaron, mi hijo si se quedó, porque este pues gracias a Dios se sentía bien, se regresó, este, no tardí viene, ya es la una, y a la una iba a salir, es la una 20, ya de venir en el pochi, ahorita le voy a poner la pasta, al caldito, más adelantito, más al ratito les sigo grabando, aquí ya le eché la pasta, ya el guiso, todo, ya le puse sal, y ya nada más estoy esperando que se ablande la papa y la pasta, para que yo ya le apague y ya le sirva a mis hijos, porque ya mi hijo ya llegó, acaba de llegar, y ya, le digo que van a comer, porque no se me vayan a sentir mal, que les vaya a doler la cabeza o algo, este, tienen que alimentarse, alimentarse con comida hecha en casa, con nuestras manos, porque está mejor hecha, que la comida, que la comida que hacen allá en la calle, este, porque allá pueden haber bacterias, tantas cosas en el polvo, en el aire, y aquí pues está uno de, en casita, encerradito, y está uno guisando, este, para ellos, y lo hace uno con más higiene, aquí está el caldito de pollo, esta, esta es de mi hijo, que se la saque, este es un pedacito de pechuga, y dos pedacitos de papa, y el fideíto, doradito, porque lo doro, lo doro primero con aceite, para que salga así, doradito, está bien caliente, y acá está, lo demás de mi comida, toda mi comida, está bien rica, bien sabrosa, a mi me encanta la ala, como ya les he dicho en otros videos, esta es mi carne, preferida, la ala, el pie, la chachita, o la molleja, como en otros lugares le dicen, molleja, chachita, esas son las fresas que a mí me gustan, las carnes que a mí me gustan, y esta es la comida de mi hijo, que le voy a servir, ahí está papi, esa es la comidita, ahorita le voy a servir a mi niña también, para que coma, aquí le voy a servir, otro pedacito de pechuga, pues casi, comen este, les doy pura, lo que es pechuga, y este, casi no comen este, no les gusta otro tipo de carnes, nada más eso, a mí sí me gusta todo lo que es huesito, me encanta, pero ellos no, les digo, ah pues déjenmelo a mí, a mí sí me encanta, ahorita les voy a poner el caldito, estoy grabando y con una mano le estoy sacando el caldito, estoy checando que no haga yo tiradero, que no manche yo el piso, ya, además le voy a poner la cuchara, ya, miren que delicioso se ve, que rico, coman, coman, miren, delicioso, y ya hicimos refresco, aquí en esta jarra hicimos refresco, tomamos tan, nos gusta el tan, a veces compramos coca, pero ya mucha coca, mucha coca ayer, ayer compré coca, y ya nos sabe riquísima, sí, pero ya todos los días coca no, nos va a hacer mal, ahorita me voy a servir yo, para acompañarlos a ellos, bueno, espero que les guste este videito que les hice cortito, de donde hice mi comida, Dios me los bendiga, espero que tengan una bonita tarde, en compañía de toda su familia, espero que estén bien, no se preocupen, por lo que está pasando, tengamos fe, eso es lo importante, que tengamos fe, en nuestro señor Jesús, que él cuando murió en la cruz, ahí se llevó nuestras enfermedades, tengamos fe, de que no va a pasar nada, pero si tengamos precaución, una cosa es que tengamos, este, fe, y otra cosa que tengamos las precauciones, que si tengamos precauciones, que no salgamos a los lugares, este, público, donde haya mucha gente, cuidemos a nuestros hijos, en nuestra casita, es mejor, no salgamos nada más, porque si salgamos justamente a lo necesario, por comida o alimentos, nada más, comprar nuestros alimentos normales, no desesperarnos, no, este, ir a comprar muchísima comida, o muchísimas cosas, porque después, este, pues ahí nos puede quedar por mucho tiempo, y este, y dejamos, y realmente lo que importa, que dejamos a otras personas, sin alimento, sin las cosas necesarias para nuestro hogar, no seamos así, no seamos egoístas, este, el sol sale para todos, debemos comprar nada más, lo que debe de ser, este, y cuidarnos más que nada, pero antes que es de eso, tengamos fe en el señor, ah, tengamos fe firme, en, en que él nos va a proteger, que él nos va a cuidar, porque la palabra dice, que él cuida a sus hijos, y pidamos, oremos mucho, oremos de rodilla, doblemos nuestras rodillas, y doblemos nuestra cervi, pidámosle al señor, este, que tenga misericordia de este mundo, de este país, de todos los países, que tenga, que tenga, tengamos fe en él, y que él tenga misericordia de todos nosotros, este, no lo desesperemos, él, lo que para nosotros es imposible, para él es posible, ah, tengamos fe en él, que él va a sanar esta tierra, porque dice su palabra, que si mi pueblo se humillare, yo sanaría su tierra, pero pues, sabemos mucho, que no nos queremos humillar, al Dios verdadero, al Dios vivo, porque tenemos un Dios vivo, no tenemos dioses falsos, sino un Dios vivo, este, o que mandó a su hijo a que muriera por nosotros, por nuestros pecados en la cruz, a ese Dios, a ese Dios maravilloso, a ese Dios, este, lento en ira, y grande en misericordia, a ese Dios debemos pedirle, pero doblar su rodilla, nuestra rodilla, y tener un corazón contricto y humillado, como dice la palabra, espero que tengan bonita tarde, Dios me los bendiga, y como dice también la palabra, si tuviéramos fe tan solo como un granito de mostaza, le diríamos a esa montaña que se moviera y la montaña se movería, dice su palabra, así tengamos fe en el Señor, en nuestro Creador, ah, que si él quiere que sigamos todavía en este mundo, vamos a seguir, aunque vengan todas las, todas las pestes, todas las enfermedades, todos los virus, toda la enfermedad que sea, si él en sus manos está, y si es su voluntad de él, que todavía sigamos en este mundo, vamos a seguir, y si es su voluntad de él, que ya no estemos en este mundo, de igual manera, nos vamos a ir, pero que sea él que nos quite la vida, como él nos la dio, tengamos fe en el Señor, que todo va a pasar, porque eso es lo que quiere nuestro Dios, que deseamos un pueblo de fe, un pueblo lleno de amor, un pueblo lleno de misericordia, un pueblo o una gente que tengamos amor al prójimo, eso es lo que el Señor quiere, que amemos al prójimo, como él nos amó, como él, por un gran amor que nos tiene, nos entregó a su hijo, ah, para que muriera en la cruz, por nosotros, por nuestros pecados, aunque no, no lo merecíamos, porque éramos unos pecadores, somos unos pecadores, porque nadie es perfecto, solamente nuestro Señor y nuestro Dios son perfectos, y aún así, él nos regaló a su hijo para que muriera en la cruz, por nosotros, ah, por esa sangre preciosa que rodó por el piso, por la tierra, por esa sangre, debemos de creer en él, en ese gran amor que nos dio, ah, y que nos tiene todavía nuestro Dios, porque tiene misericordia de nosotros, ah, por eso espero que nos arrodillemos y le pidamos, ah, que tenga misericordia de nosotros, y que sane nuestra tierra, ah, espero que estas palabras les guste, y no les moleste, porque se las digo con todo cariño, con todo amor, ah, eso es lo que le, lo que el Señor quiere de nosotros, ah, que oremos, que le oremos a él, que le pidamos misericordia, ah, por nuestra familia, por nuestros hijos, por todas las enfermedades que hay en este mundo, ah, porque pronto se acerca su venida, ah, y cada día serán las cosas más difíciles, y tenemos que agarrarnos de él, porque él es el único que nos puede ayudar en todo esto que viene, ah, lean la Biblia, yo les exhorto a que lean la palabra, ah, y ahí van a aprender muchas cosas, y van a entender muchas cosas, así como yo hoy las entiendo, porque hace tres años atrás, yo no sabía ni cómo se buscaba un versículo, un, este, capítulo en la Biblia, y hoy gracias a él, gracias a su gran misericordia que ha tenido conmigo, este, ahorita sé más o menos cómo se busca en la Biblia, ah, conozco, no les voy a decir que conozco toda la Biblia, porque sería mentirles, pero conozco algo de la Biblia que he leído, ah, y he entendido muchas cosas que antes yo no entendía, hoy se me ha caído la venda de los ojos, ah, y sé que tenemos un Dios vivo, un Dios misericordioso, un Dios que nos ama, y que nos protege de todo peligro y de todo mal, ah, el Señor, dices la palabra, el Señor es mi pastor y nada me faltará, ah, en pastos delicados me hará descansar, ah, y es un versículo, es un salmo de la Biblia, este, lean el salmo 91, ese es un muy bonito salmo, ah, ese es pidiendo protección para nosotros, para nuestra familia, ah, para nuestro hogar, bueno, ya no sigo, pero me dio mucho gusto decirle esas palabras que me salieron de mi corazón, ah, dicen que el Señor pone palabras en nuestra boca y es verdad, pone palabras en nuestra boca, Dios me los bendiga, este, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, cuídense mucho y cuiden sus hijos, no salgan si no tenemos nada que salir, Dios me los bendiga, bye, bye.